Hola, buenas tardes. Bienvenidos al portal del embrujo. Hoy día vamos con la proyección del tarot para las personas del signo de acuario en mayo 2024. Vamos a partir entonces qué tal va a estar la salud en mayo para las personas de acuario. Cómo se proyecta la salud. Cómo se proyecta la salud. Cómo se proyecta la salud. El tarot indica, acuario, que en mayo la salud va a estar bastante bien. De hecho, lo indica el tres de copas y el arcano mayor, el carro. Indica también el tarot que la única sugerencia es que se dé un poquito de descanso, puesto que el tarot dice que se puede dar un poco de agotamiento, más que nada por mucho trabajo, sobre todo trabajo de tipo mental, ya que a través del arcano mayor, la estrella invertida, dice que de pronto se puede sentir perturbado, pero no por algo que esté afectando a la cabeza, me refiero no por la presión arterial ni nada de eso. Simplemente por una suerte de cansancio, estrenerbioso, producto de exceso de trabajo. Pero más allá, el tarot indica que no habrá mayores problemas. También el tarot está proyectando con respecto a la salud de que el mes de mayo va a ser un mes en el cual se van a dar las condiciones para que usted pueda ser madre o engendre un niño, madre o padre, ¿no? Es decir, hay posibilidades de embarazo dentro del mes de mayo. Ahora vamos a ver cómo está la parte trabajo, economía, dinero para acuario. ¿Cómo se proyecta? Proyección para acuario mayo 2024, dinero trabajo. A ver, acuario. El tarot está indicando de que mayo será un mes donde a usted le puede ir bastante bien. De hecho, el tarot está indicando que en mayo usted va a poder formar algún tipo de sociedad o recibir ayuda externa para sacar adelante alguna clase de proyecto. Y dentro de lo mismo, el tarot indica que en mayo usted en la parte trabajo, economía, va a estar muy bien y que en base a su forma de actuar siempre positiva, como dice el caballero de copas, expresando lo mejor de sí en su trabajo, todo va a marchar muy bien. Ahora, el tarot, eso sí, le está enviando una alerta. Dos clases de alerta. Uno, para los acuarianos que tienen algún problema de índole legal, ya sea como, por ejemplo, pensión alimenticia o algún tipo de deuda, trate de sanear eso lo antes posible, ya que el tarot está diciendo a través de dos arcanos mayores como el carro y la justicia invertida, dice que si usted, el acuariano que tenga algún problema de índole legal, debe tratar de solucionarlo lo antes posible, ya que de no hacerlo, el problema se le puede agravar muchísimo. Así que debe tratar sí o sí de arreglar las cosas que tengan que ver con pagos atrasados. Al mismo tiempo, el tarot le dice a Acuario que siendo mayo un mes muy bueno en la parte de trabajo para usted, en la parte también económica, el tarot como recomendación le sugiere que no preste dinero a nadie porque dice que en mayo personas de mala fe, especialmente mujeres de mala fe, viendo que a usted le está yendo bien, la van a mirar con ciertos celos, con ciertos grados de envidia y por lo tanto el tarot le recomienda no exponer lo que usted gana o cómo le va. Mejor pasar bajo perfil. No preste dinero porque el tarot también le está indicando que hay personas aprovechadoras que le van a pedir un dinero que después no se lo van a devolver. Tomando esas precauciones, Acuario, el mes de mayo ha de ser un mes bastante bueno para usted. Ya. Vamos a ver ahora cómo se proyecta la parte social, familiar, amor, eso. cómo se proyecta para Acuario mayo 2024. es ¿Qué es lo que se ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, el tarot indica a través de dos cercanos mayores como el sol, el carro y el tres de basto, indica que la parte social, amistad, familiar, en esos aspectos todo va a estar bastante bien. Con una que otra raicilla normal dentro de una familia, porque todos tenemos nuestras cosas con la familia, pero nada que se le llame grave o fatal, nada de eso, muy por el contrario, el arcano mayor, el sol, dejen claro que usted, acuario, es una persona bastante querida. Como le digo, como está invertido el arcano mayor, el sol, puede haber un oqueoso problemilla con la familia, pero nada que sea de importancia. El tarot sugiere, acuario, que usted sí o sí debe tratar de siempre actuar de maneras equilibradas, sobre todo en las cosas de tipo emocional. ¿A qué se refiere con equilibradas? A tratar de no imponer sus criterios y lo otro que es fundamental, tampoco actuar de maneras precipitadas, porque el tarot dice que por actuar de maneras precipitadas, tiende a cometer el mismo error una y otra y otra vez, y por ende a pasar muy malo rato en las cosas del amor. El tarot está diciendo, acuario, que debe también tener cuidado con personas cínicas, ya que el arc de espada invertido y el péndulo, y si vemos la estrella invertida, está indicando que se puede topar con personas muy falsas, que le estén mostrando buenas intenciones y a la vez que le estén mostrando con palabras bonitas, endulzando su oído, por dentro están llenos de maldad, personas falsas. Tiene que tener cuidado con eso, acuario, por eso el tarot le sugiere que no corran, que se dé su tiempo, no precipite ni las amistades ni los romances, ya que por dejarse llevar por las primeras impresiones la puede pasar muy mal. De ese tiempo de conocer con mayor prudencia a las personas que se le acerquen, sobre todo mujeres mayores o personas mayores acuario, para que así usted después no viva momentos muy tristes de desilusión. Esperando que se suscriban al canal y que compartan este video programa, se despide Marco Antonio.